Tengo la oportunidad de trabajar con el presidente y el secretario de educación, Arne Duncan, en los temas de educación para promover el progreso de la comunidad latina. Les presento a Alejandra Ceja, directora ejecutiva de la Iniciativa de Excelencia para la Educación Superior de los Hispanos en la Casa Blanca. Ella es la encargada de 11 millones de niños en escuelas públicas. ¿Cuál es tu mayor misión o objetivo en este trabajo? Cómo aumentar el nivel en este país de tener más latinos con una licenciatura, de prepararnos para competir en este país globalmente. Para mí este trabajo ha sido maravilloso porque he podido también poner mi experiencia creciendo en Los Ángeles y hablar con los estudiantes para inspirarlos y motivarlos para que sigan con sus estudios. ¿Cuán importante es que los padres se involucren en la educación de los hijos? Los padres son los primeros maestros que los hijos van a tener. Ellos tienen un papel tan importante y para mí el apoyo de mis padres fue lo que me lanzó mi carrera. Tú eres hija de padres inmigrantes que con mucho esfuerzo y sacrificio les dieron una oportunidad que ellos no tuvieron a ti y a tus cuatro hermanos. Sí. Mis padres para mí han sido la inspiración que me han motivado a luchar para tener una educación, para poder hoy en día trabajar en la Casa Blanca y representar a mi comunidad, representar a mi familia. Inclusive alguna vez tu mamá te dijo, ¿de qué te preocupas si tú hablas inglés? Tuve una oportunidad cuando recién me recibí y recibí mi licenciatura de venir a Washington, D.C. y me entró un miedo de venirme sola en un avión a una ciudad donde no tenía familia, no tenía amistades y mi mamá me dijo, ¿de qué tienes miedo? Tú hablas inglés. Yo vine a este país y yo no hablaba inglés, no tenía familia. Tú estás preparada. Desde ese momento dije, no tengo que temerle a nada. Inclusive tu papá fue deportado tres veces y estuvo a punto de rendirse en su lucha por el sueño americano. Sin embargo, hoy en día tú has tenido el gusto y el placer de darles ese orgullo a tu familia. Mi papá era carnicero. Él se levantaba todos los días a las tres de la mañana y de ver qué tan duro él estaba trabajando para sacar a nuestra familia adelante, para mí hoy en día poder representar a mi papá, a Enrique Ceja, a mi mamá, a Juana, es un orgullo que les doy gracias por la oportunidad que me dieron para soñar en grande. Cuando tu papá contaba orgullosamente que trabajabas en la Casa Blanca, inmediatamente le preguntaban si eras sirvienta. No sé por qué, pero a mi papá nunca le creían que su hija podía trabajar en la Casa Blanca. ¿Cómo puede la hija de un mexicano, de un carnicero, trabajar en la Casa Blanca? Y no le creían. Y bueno, esta entrevista, pues a todos los que están viendo que sí, que él nunca estaba echando mentiras, que uno puede salir, no importa la comunidad, el código postal, con la educación, uno puede salir adelante. ¿Alguna vez imaginaste que llegarías a trabajar con el presidente y por si fuera poco serías una de las más destacadas del mandatario? Además, también te has convertido casi en la mano derecha de la primera dama. Tengo una oportunidad para trabajar en temas de educación para un presidente y una primera dama que creen en invertir en la educación, que está ayudando a tantos latinos alrededor de este país, que nos está ayudando como comunidad a salir adelante. ¿Qué haces para recordar día a día de dónde eres y de dónde vienes? Bueno, la cultura mexicana es algo que para mí es importante, pero lo que me recuerda a mí de dónde vengo es tengo una foto de mis padres en mi escritorio. Cuando ellos tuvieron la oportunidad de hacer un tour en la Casa Blanca y tengo esa foto de ellos y si tengo un día bueno, un día malo, veo esa foto y esa foto me da la motivación para seguir luchando, seguir triunfando. ¿Cómo defines a Alejandra Ceja? Defino a Alejandra Ceja, mexicana, americana, luchando por su país, luchando por su comunidad, trabajando todos los días para aumentar las oportunidades que existen para que más estudiantes puedan alcanzar el sueño americano.